Ahora con Express activá Packs por Día. Para contratarlos, seguí estos pasos. Ingresa con tu usuario a oficinavirtual en express.com.ar En la sección Tus productos, hace clic en Packs por Día y elegí el que quieras. Selecciona el día de activación. ¡Listo! Disfruta el mejor contenido por 24 horas. Activa Packs por Día y disfruta más de 20 señales de contenido exclusivo.